Hola, vamos a calcular el área encerrada entre dos funciones que me dan ya representadas. Tenemos la función g de x que tenemos aquí, que es x cubo más 1, y la función f de x, que es esta función que está aquí, que es la recta de x más 1. Bien, para calcular el área, la fórmula que utilizamos es la integral desde el extremo izquierdo al extremo derecho de frontera superior menos frontera inferior. Los extremos son valores de la x, y las fronteras superiores y la frontera inferior son funciones, valores de la y. Bien, en principio parece que las dos áreas son simétricas. Serían simétricas si los puntos de corte entre f de x y g de x fueran los mismos en ancho. Si el valor que hay de aquí a aquí fuera el mismo que hay de aquí a aquí, pues en principio parece que son simétricas. Si tenemos claro que las dos áreas son simétricas, con hallar una y multiplicarla por dos tenemos. Si no, calculamos las dos áreas y ya está. Bien, lo primero, vamos a sacar los extremos de las funciones. Los extremos, quiero saber cuánto vale esto, cuánto vale esto y cuánto vale eso. Por eso, evidentemente, esos extremos es donde una función es igual a la otra. Para calcular los extremos se igualan las funciones porque son los puntos donde esas funciones se cortan. Donde f de x, que es x más 1, se iguala a g de x, que es x cubo más 1. Se simplifican los 1 y pasándolos al otro lado, a la derecha, la x pasaría restando. Tengo una ecuación que no tiene término independiente, con lo cual le sacamos factor común. Si a x cubo, cubo le saco factor común de la x, me quedará x cuadrado menos, si quito la x, recuerde que me queda 1. De tal manera que tengo dos factores igualados a 0. Con lo cual, el factor común se iguala a 0, tengo un valor. Y el paréntesis se iguala a 0, x cuadrado menos 1 igual a 2 es 0, x cuadrado es igual a 1, x igual a más menos 1. Que son los puntos donde cortan las dos funciones. Efectivamente, aquí tenemos el valor de x menos 1, aquí tenemos el valor de x 0 y aquí tenemos el valor de x 1. Serían donde cortan las funciones, con lo cual, yo me atrevo a decir que este área y este área miden lo mismo. Calcular el área, esta de aquí, vamos a llamarla área 1. El área 1 sería la integral desde, fórmula, extremo izquierdo. Lo más a la izquierda en valor de x que tiene este área que tenemos aquí, es 0. A extremo derecho, este punto de aquí, que habíamos dicho que era 1. De frontera superior menos frontera inferior. En este área, ¿cuál es la frontera, la función que está por la parte de arriba? Es la recta, es f de x, que es x más 1. Menos frontera inferior. La frontera inferior, la función que está colocada por debajo, es g de x que es x al cubo más 1. T de x, integral entre 0 y 1. Se va el 1 con el 1, me quedaría x menos x cubo. T de x. Integramos la integral de x a la potencia que es 1, se le suma 1, x cuadrado, y se parte entre ese mismo número 2. Menos x cubo, su integral, se le suma 1, x a la cuarto, y se parte entre ellos. Entre los extremos de integración que son 0 y 1. Bueno, realmente aquí deberíamos de sumar una constante k. Bien, esa es el resultado integral, entre 1 y 0. ¿Qué hacemos ahora? Pues muy sencillo. Sustituimos por 1, siempre primero por el superior, menos, y luego por el inferior. 1 al cuadrado partido por 2, menos 1 a la cuarta partido por 4, más k. Menos, ahora hacemos lo mismo, pero con el extremo inferior, que es el 0. 0 al cuadrado partido por 2, menos 0 a la cuarta partido por 4, más k. Quedaría 1 medio, menos 1 cuarto, más k. menos 0, menos 0, menos 0, menos k, k menos k se van a ir. Con lo cual queda 1 medio menos 1 cuarto, que es lo mismo que 1 cuarto. Ese es el valor de este área. Como las dos áreas son simétricas, el área total es multiplicar dos veces un área y otro área, 2 por 1 cuarto, que es 2 cuartos, simplificando 1 medio, unidades cuadradas, que son las unidades de superficie. Vuelvo a insistir que si tuvieran duda en que este área midiera lo mismo que el área anterior, pues procederíamos a hacer exactamente lo mismo que estaba aquí, y luego sumar el área 1 y el área 2. Sean felices. ¡Gracias!